Sergio, te quería preguntar sobre las posibles condenas o los cargos que le están imputando a Cristina Kirchner. Uno es asociación ilícita, lo podemos poner acá en el wall, de paso lo vamos viendo. Uno es el cargo por asociación ilícita, que ella como jefa tiene hasta 10 años de prisión. Y el otro es... Bueno, la fiscalía pidió por la acumulación 12. Y el otro es administración fraudulenta con un máximo de 6. ¿Hay una especulación de que a Cristina Kirchner la pueden condenar por administración fraudulenta y no por asociación ilícita? ¿Es así? Sí, sí, sí. Ahí creció un rumor muy fuerte. En Comodoro Pi incluso evaluaban que esa puede ser la decisión que tome el tribunal. Es decir, que haya una condena por administración fraudulenta. Tiene un tope máximo de 6 años. Obviamente mucho menor a los 12 que han solicitado los fiscales. Que ya sea por descontado que una pena tan alta, más allá de que comprendan los dos delitos, no va a haber. Así que de haber un veredicto condenatorio, se estima esa pena en función de este delito. Del delito de administración fraudulenta. Tiene un tope máximo de 6 años. Hay que ver qué pasa con la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Hay un pedido que sea por tiempo indeterminado, perpetua. Y hay también un pedido de multa. Hay que ver con todo eso que es lo que resuelve el tribunal. Y obviamente, Adrián, esto, más allá de lo que se resuelva, no va a ser la última palabra. Vos recién lo decías, inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero aún cuando la condenen a esa inhabilitación, si ella apela, mientras tanto puede presentarse a elecciones y eventualmente, si ganase una elección, puede asumir un cargo. Porque va a estar apelado. Sí, exactamente. No tiene ningún tipo de impedimento legal, si se quiere, para, ya sea en caso de tener aspiraciones políticas, hacerlo y presentarse a alguna candidatura, asumir algún cargo en el Ejecutivo. No tiene ningún tipo de impedimento, salvo cuando el fallo quede firme y cuando haya un pedido de la justicia al Congreso de la Nación para desaforarla. Hasta ese momento no pasa absolutamente nada. Sí, para eso faltan muchísimos años. Tengamos en cuenta que, tengamos en cuenta, Adrián, que después de dictado el fallo hay 40 días hábiles para que el tribunal dé a conocer los fundamentos. Te diría más marzo que se dé a conocer los fundamentos, otros 20, 30 días para apelar, ya llegamos a mitad de año. Y recién ahí empieza a recorrer el espinel de la Cámara Federal de Casación Penal, que se toma sus varios años, y después la Corte Suprema de Justicia. En el medio, si es que no sucede nada, esto no antes de los 8 o 10 años, seguramente. Bueno, o sea que Cristina Kirchner todavía puede resetear su carrera política y tiene mucho por delante. Bueno, el otro escenario, obviamente, es el de absolución, ¿no? Por supuesto. Sergio, muchísimas gracias. Gracias.